Un momentito, me están sacando bajo la manga una acusación que no... Entonces, como ese es un agravio, eso ha tenido que ser tocado en la sala. Entonces, por unanimidad, decimos señores, por unanimidad, no hay lesa humanidad. No porque no sea lesa humanidad, sino porque no se trató. Porque no se trató en la sentencia. Porque no se discutió, no se debatió, no fueron ni acusados, ni denunciados, ni requisitoriados por ese delito. Por eso es que no se condenó, por unanimidad, por un tema de procedimientos. Ahora, ¿por qué, así como tres dijeron que sí hay lesa humanidad, porque razonaron conforme consta en la sentencia, dos dijimos que no hay lesa humanidad porque hemos razonado, hemos explicado nuestro argumento? Nuestro argumento es que, el de la minoría, es que para que exista lesa humanidad, tiene que seguirse lo que establece el artículo séptimo del Estatuto de Roma, que es de aplicación retroactiva porque favorece al reo. ¿Y qué dice el Estatuto de Roma en su artículo séptimo? Dice, cualquiera de los actos siguientes, asesinatos, secuestros, todo lo que es material de juicio, perpetrados como parte de un ataque generalizado. No como un ataque a la población civil, sino como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. ¿Y cuál es el ejemplo que pone la doctrina internacional en esta materia? El caso de la Segunda Guerra Mundial, el caso de Yugoslavia y los Balcanes, que es una conflagración en toda la zona de los Balcanes. El caso de Ruanda, ¿no es cierto? Podríamos decir que está empezando a ocurrir lo mismo en el caso de Siria, en el Congo, en fin. Eso es lesa humanidad. Pero ese es un argumento, ese es un argumento de razonamiento y de pensamiento de dos magistrados. Porque los otros tres dijeron, no, sí, hay lesa humanidad, ¿no es cierto? Porque ellos consideran que hay lesa humanidad. Está muy bien. Hay una parte que no entendí. ¿Qué tiene que ver entrar a una casona de Barrios Altos y asesinar a un grupo de heladeros y a un niño de ocho años que estaban realizando una actividad profondos con Ruanda y Siria? ¿Cuál es el nivel de comparación? El comparación es que en el caso por el que me pregunta de Barrios Altos, es un ataque aislado contra un grupo de civiles que están departiendo. Y resulta que entra un pelotón abusivo, ¿no es cierto?, premonido de armas con una ventaja total, ¿no es cierto?, y los arrasa. Eso está mal, pésimo, completamente pésimo. ¿Es un delito contra los derechos humanos? Sí es un delito contra los derechos humanos, completamente de acuerdo. Pero para que hablar de lesa humanidad se tiene que utilizar el vocablo en el sentido que lo está utilizando por principio de legalidad el Estatuto de Roma. Esto es una cosa, pues, que no es política, es un tema técnico. Pero el punto central es que si mi tribunal, en el que tres miembros contra dos dijeron que sí hay lesa humanidad, dos dijimos que no. Sin embargo, por unanimidad dijimos que no los podemos comprender. ¿Por qué? Porque no fueron objeto de señalamiento y de debate judicial. No fue incorporado al debate judicial. Ahora, incluso podríamos decir lo siguiente, que los cinco miembros de la Corte dijimos que sí era lesa humanidad, pero igualitos no podíamos condenarlos por lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no ha sido incorporado al juicio y al debate. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Ministerio Público no denunció por lesa humanidad. ¿Qué quiere decir? Que la parte civil no advirtió, no dijo, no se preocupó de decir, señores, esto por si acaso es un tema de lesa humanidad. No dijo nada. En consecuencia, no dijo que el tribunal superior, aquel que estamos revisando, se cuidó de ponerlo en la parte resolutiva. No lo puso. En la parte resolutiva no hay lesa humanidad. O sea, estos señores no han sido condenados por lesa humanidad. Y mi tribunal no podía condenar tampoco. O sea, no han sido condenados por lesa humanidad. Aunque los cinco estuviéramos de acuerdo. Doctor, de acuerdo al testimonio de los jefes de Colina en el juicio, el asesinato del niño de ocho años, Javier Ríos Ríos, fue un exceso. Esa fue la palabra que usaron. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo no conozco el episodio mismo. Lo conozco desde... ¿Está de acuerdo con la calificación de exceso? Yo me parece que es un atropello. Me parece que más que un exceso, ese es un crimen atroz. No es excesivo, porque si yo veo en un operativo, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque hiere el sentimiento universal que tenemos nosotros. Usted no puede atacar a una criatura de esa manera. Estoy de acuerdo con su preocupación. Y yo la comparto. Pero si la comparte, ¿por qué está interesado en suavizarle la pena? Eso es lo que nadie entiende. Yo estoy indignado porque Marta me ha un niño a balazos, pero al asesino le voy a bajar la pena. Le voy a explicar por qué. No parece tan indignado. No. No parece. No hay coherencia entre una cosa y la otra. Para comenzar, el juez tiene que ponderar las cosas. Nosotros procesalmente, todos los días hacemos, si meten 10 delitos y le quitan 5, tengo que proporcionarle bajar la pena. Ahora, ¿por qué le bajan 5 y no le bajan 3 o no le bajan 4? Bueno, ese es un tema de estimativa, el caso concreto. No se olvide que la finalidad de la pena no es venganza. No es vengarse de la gente. La finalidad de la pena es resocializar, ¿no es cierto? Es hacer... Es sancionar. Es una sanción. Y es evitar que se repita. Pero no es, pero por supuesto, vicarialmente, para dar un mensaje. Un mensaje, ¿no es cierto? Pero no es para vengarse, meter los presos. Tan no es que, por ejemplo, que ahora es que me ha criticado el señor Toledo, él hizo los decretos legislativos del 922, 923, 924, hasta el 927. ¿Qué hizo con eso? Bajó los beneficios penitenciarios y empezó a salir una pluralidad de gentes que habían cometido también crímenes de 14. Yo critico eso, no porque era un derecho humanitario. Yo sí lo critico. Bueno, pues por eso, pero... Yo sí lo critico. Yo creo que Toledo hizo muy mal. Ya. Bueno, pues, así como hizo muy mal, ahora me critica y dice, bueno, señores, en el caso de los señores militares... Pero, doctor, es que...